De nuevo cuenta, saludos y buenas tardes a todos nuestros seguidores, pues lamentablemente continúan trabajando a marchas forzadas los elementos del bombero con ayuda de los mismos vecinos de aquí de la colonia Insurgentes, desafortunadamente pues algunos bomberos ya resienten el fuerte calor y el humo que estuvieron inhalando en este incendio, en el cual como les menciono siguen trabajando, continúan a pesar del desgaste físico, continúan aquí tratando de sofocar completamente este siniestro para evitar que se propague a otras viviendas, les repito los cruces, es de Atulera y Begonias, colonia Insurgentes, poniente de la ciudad, una explosión es la que origina todo esto, están trabajando los bomberos, están como les repito, con ayuda de los vecinos y pues espera que logren en los próximos minutos ya sufocar la vivienda, pues lamentablemente daños totales, ya la planta alta quedó totalmente destruida, pero como les repito pues esto ya ha cobrado factura en los elementos del departamento de bomberos ante las fuertes y elevadas temperaturas y el humo que han estado inhalando durante todos estos minutos de trabajo continuos, como pueden ver allá en los techos de las viviendas contigo a los vecinos, pues se están ayudando con juguetadas de agua, con lo que pueden, están auxiliando para tratar de evitar que se propague a sus viviendas, les repito es Begonias, de Atulera, colonia Insurgentes, sigue el incendio en esta vivienda. ¡Gracias!